Hoy he estado en el desván antiguo de mi abuela y me he encontrado este libro y os quiero contar una historia que he encontrado en él. Se llama Tiempo y dice así. Si un día, caminando por la mañana de tu casa al colegio, cargada con la mochila, sin ganas de estudiar, con los deberes y nacer, medio dormida y con legañas en los ojos, y de repente te encontraras con un interespaciador temporal, ¿qué harías? ¿Un interespaciador temporal? ¿Y qué es eso? Pues es un antilugio inexistente por ahora, que te posibilita un lapso protésico de tiempo sin romper la línea del tiempo físico y que te transporta al lugar y época que tú quieras, durante el intervalo temporal que tu voluntad decida. ¿Complicado? Mediante un ejemplo lo vas a comprender. En mi caso, si estuviera tan fastidiada como tú y me encontrara con un interespaciador temporal, me iría a la Gran Muralla China, en la época del Gran Can y sería una comerciante veneciana, amiga de Marco Polo, y conduciría una caravana de caballos y camellos cargados con sedas y piedras preciosas. Y tendría un trovador que iría cantando a mi lado con su laúd. Canciones de sirenas y de marineros y mis amigos vigilarían al horizonte con catalejos. Un emisario del Gran Can llegaría a galope tendido hasta a mí y me haría saber que el Gran Can, emperador de todas las tierras, montañas y ríos de China, me esperaba en su corte para agasajarme con un fabuloso banquete. Yo le diría que no faltaría la cita, por supuesto. Pero camino de la corte del Gran Can, unos temibles bandoleros de las montañas que a derecha e izquierda se levantan junto a nuestro sendero, nos asaltarían. Y yo, con mis caballeros, entraríamos en singular batalla. La pelea sería larga, muy larga. Y tendríamos que echar mano de nuestras espadas. Y pelear con toda la fuerza de nuestro brazo izquierdo, porque todos seríamos zurdos. Con nuestros escudos rechazaríamos las flechas que los bandidos nos disparan desde las peñas. Y luego les perseguiríamos hasta su poblado, donde tendrían secuestrado al hijo del Gran Can, que, al verme en mi bello negro corcel, quedaría traspasado por una flecha de cupido. Es decir, por una flecha de amor apasionado, o sea, que se enamoraría locamente de mí. Vamos. Liberaríamos al hijo del Gran Can, le llevaríamos hasta su padre, que nos recibiría en su palacio como heroínas y héroes mitológicos. Y aquí lo dejo. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿qué harías tú si te encontraras con un interespaciador temporal?